Fiel a su patria risueño busca suerte mejor para sus hijos tan castigados por la traición que todos coman, que todos vivan ya sin sufrir es el problema relacentista del finambí calor de raza, voz de la sangre del gran guarán devolveremos a nuestra tierra su bienestar somos los hijos del gran centauro de Iguicuí somos los nietos del Mariscal, los Tuinandí Colorado es mi partido, Colorado siempre fui Colorado viviremos, Colorado Tuinandí Colorado es mi partido, Colorado siempre fui Colorado viviremos, Colorado Tuinandí Colorado es mi partido, Colorado, los Tuinandí que se va a hacer un trastorno de Iguopi